Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que la verdad es que no sé cómo me va a ir hoy pero voy a comprar todo lo que quiera pero que sea por menos de un euro Vale, vamos a hacer una cosa, Dani Sí Como estamos aquí y la moneda son los rublos y no los euros más o menos un euro vienen siendo como 86 rublos, ¿vale? Sí Vamos a ponerlo en que son 100 rublos Vale, 100 rublos Así que no puedes comprar nada que cueste más de 100 Vale Yo es que lo que creo vosotros diréis ¡Hala, qué fácil! Te vas a un supermercado y te compras unas cuantas cosas y ya está, ¿no? Sí, pero es que yo quiero que sea algo divertido o sea, yo no quiero ir al supermercado y comprarme yo que esté... Galletas Galletas, o sea, no Yo quiero ir a tiendas a ver si encuentro cosas chulísimas por menos de un euro Y ya que estáis ahí, por favor recordad suscribiros y también activar las notificaciones dándole clic a la campanita que está por aquí abajo ¡Y ahora sí! ¡Vamos! Bueno, pues ahora vamos a ver qué puedo conseguir por menos de un euro porque la verdad es que aquí estoy viendo muchas tiendas de ropa y ropa no estoy segura que encuentre cosas chulas porque yo lo que quiera son cosas chulas ¡Calcetines! Entonces, es verdad, calcetines sé que pueden haber y luego de comida a lo mejor me puedo pedir algún helado ¿Coger algún helado? ¡Chitos! Chitos también Tenemos que ir al supermercado ¡Repollo! Que está abajo Eso sí, todo eso costará menos y también yo que sé, cosas también no solo comida, también quiero encontrar algo a ver si lo veo Bueno, ahora vamos a ir a una tienda que se llama Leonardo que está ahí que hay unas cosas súper súper chulas y yo estoy segura que podría encontrar algo y por cierto, ¿sabéis qué? El otro día me encontré unos chicos creo que era por aquí que estaban grabando un TikTok pero es que son súper famosos y estaban haciendo cosas que sí con iPhones y todo estaban bueno era una cosa súper súper chula y es que es súper chulo ver cómo lo graban porque tú ves el propio TikTok y no es lo mismo, ¿sabéis? O sea, moló muchísimo la verdad Mirad qué me he encontrado, chicos Libros de LOL Surprise Creo que son como juegos aquí Mirad qué chulo Hay que decir, pegatinas, juegos y todo Vamos a ver cuánto cuesta Mirad, justo aquí al lado hay una cosa para verlo porque aquí no lo pone ¿No lo pone? No A ver 205 Ay, qué pena Qué injusto Qué injusto, es verdad Qué triste Y esto, mira, he visto uno pequeñito este pequeñito ¿Eso qué es? ¿Como un calendario o qué? Esto, esto Ah, mira, para pintar Qué chula da Aunque sí ¿Y cuánto costará? Uy, vamos a ver Ya se te cae 149 Qué pena Ay, qué puede haber aquí de 100 Bueno, tiene que haber algo, Dani, seguro Mira todo lo que hay aquí Mira, mira, aquí sí que pone los precios Pero mira, es que todo lo que veas 99 99, ¿y esto qué es? Esos son pinturitas para maquetas Esto es cristalina Mira, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Ves estos moldes? Ajá Yo creo que como pronto es Navidad A ver si cogemos algo como estrellitas O algo así ¿Esas son estrellitas? Sí, pero esta estrellita es una estrella de mar Yo necesito algo de Navidad Es que mira, también hay sandía Mira qué sandía más chula A ver Y todas, todas cuestan 82 rublos O sea que perfecto Pero ¿sabes qué? Creo que aquí no está lo que necesitamos Mira, un croissant Una forma de croissant Ah bueno, resulta que son moldes para hacer jabón Mirad chicos, canicas Como en el juego del calamar Qué chulo De verdad, es un montonazo Mira Hola, estas están súper guapas Y estas me encantan Hay estas de colores Estas, estas creo que son las que más me gustan Son súper chulas Estas y estas Estas están guapísimas Y esas también Mira, ahí estas Lo que pasa es que estos ya no son canicas Estos son como chataditas Sí, son como Qué guapo No Mira estas también Qué bonitas Como Con este diseño tan chulo De verdad Y colores diferentes Y todo Pero ahora sí Vamos a ver cuánto cuestan Aquí no te lo pone, Dani 330 215 215 287 O sea que no Chicos, chicos, chicos Mirad Confetti 99 Qué suerte Justo 99 Y mirad Y aquí hay otro También de 78 Que no sé O sea, es más pequeño A lo mejor este tiene una sorpresa dentro El otro no Sí, este tiene una sorpresa Ah, no, este también pone que hay una sorpresa Qué guapo Yo quiero verlo Mira, aquí también hay un montón de slimes Mira estos Mira estos, qué chulos Mira estos dos Es como slime laboratorio pone Sí ¿Pero cuánto cuesta? Oh, qué pena Es que te da todo Es que te da todo Para hacer un slime exactamente igual a este Mira esto Son también como packs, ¿no? Para slime Sí, es verdad A ver Oh, qué grande Mira, aquí creo que viene purpurina ¿Qué más viene? Mira esto Mira esto Mira esto Hay pintura Hay bolitas Pero, ¿cuánto cuesta? 1500 1500 No, pero esto no es tanto Dani, cambiamos el vídeo y ponemos comprando todo por menos de 2000 Pero por menos de 2000 Mira esto, qué guapo Esto para Erika Ay, 122 Qué pena Ay, qué cerca Que no nos llega el dinero Espera, 119 138 100 110 110 110 Qué cerca Pero no Necesitamos en oferta Y bueno, aquí hay Mira esto, qué guapo Un juego de química Un juego de química Los juegos de química son súper chulos, Dani Sí, supongo que ahí tendrás que mezclar cosas Exacto Y entonces serán colores diferentes Esto es todo cosa de laboratorio ¿Viste? Y mira, esto es un experimento también De cosas magnéticas Para hacer un imán Un electroimán Qué guay Y esto es también para producir electricidad Y mira esto Esto es como para hacer un líquido Que lo coges y se hace duro ¿Eso era como el Newton? Sí, algo así Qué guapo está todo esto Y mira, aquí pone neón líquido Qué guapo Qué chulo Un esqueleto ¿Quieres un esqueleto? No, claro Son solamente 739 rublos Claro, sí Mira, motores Qué guapo está Sí, pero lo que pasa es que esto todo Son casi ya juegos y juegos de mesa Y mira los precios de todos 1.300, 1.200, 1.500 No nos vale Mira, Mica, no Mira, esto Qué chulo O sea, son brillitos Que tú los coges Y los pegas Y haces dibujos así Mira Ay, que si un león Mariposas Que si La torre ¡Mira el gato, Dani! Ay, el gato Qué bonito Qué guapo Mira esto Qué guapo Sí, aquí hay más Mira este gato Con alas Y mira esta torre Eiffel Yo quiero comprarme este Mira qué chulo Qué chulada, ¿no? Sí Guau, me encanta Qué guapo Mira, aquí tienes cosas de Barbie Ay, pero son 300 Para ti que no le vale Unicornio Es que yo quiero hacer alguno de estos Junto con Erika Pero es que mira 634 302 400 400 300 Y mira The Lonzer Christ También Hay cosas de brillitos Mira que chulo Un reloj Aquí hay simplemente Otros dibujos Mira Puedes hacer esta muñequita Mira Que acabo de encontrar 80 rublos Y estos son Imanes No Son 95 Ah, son 95 estos La granada Y los gatitos 90 Ah, espera Los Estos son 95 Pero mira Vienen dos imanes Pero mira qué bonito Pero son solo imanes A ver, por detrás Sí, son solo imanes Mira cuáles hay Ah, son para colección Sí Y estos son los gatitos Mira, aquí hay otros Aquí habrá más Ah, no, bueno Casi todos aquí son gatitos Vamos a cogernos estas entonces Está bien Mira, esto es para pintarlo, ¿no? Qué bonito Claro Es como el bichito así Y luego tú lo pintas Con las pinturas que venían aquí Me imagino que también vendrá un pincel Sí, claro Mira, aquí vienen pinceles Vienen las pinturas Y también tenemos un dinosaurio Y estos unicornios, fíjate Este ven para pintarlo todo Mira, y estos son cosas Para hacer pulseras Mira este Qué chulo Pero este cuesta Ese cuesta 183 Igual no nos llega, ¿no? No, no sé Lo que sí que nos llega Son como estas cositas Que la verdad es que no sé qué son Para decorar Eso es para decorar No, esos son todos ¿Sabes qué? Esos son todos para collares ¿Para collares? Claro, tú compras los cordoncitos, ¿vale? Sí Y luego todo esto que está aquí Sí Pues son los... Son cositas para insertar, por ejemplo Claro Tienes esto, tienes esto Tienes todas estas Un euro los calcetines Es verdad Que había una tienda donde hay muchísimos calcetines Y todo, pero cada uno cuesta por lo menos 300 rubles Claro, por eso Es que es complicado Por un euro es muy complicado Y eso que 100 rubles es más de un euro 100 rubles es como un euro con 20 O una cosa así O como un dólar con 50 Mira, ahí está McDonald's Y aquí está Sportmaster Sportmaster, es verdad Sportmaster y está McDonald's Esta es una tienda de deportes Que, a ver... ¿Tú sabes qué? Vamos a ver Vámonos, a ver si encontramos algo Chicos, y mirad una cosa Que probablemente en España No habréis visto mucho Pero mirad Seca... Una máquina para secaros los zapatos Qué chulo Pero esto cuesta, mira Por ejemplo Esto cuesta 249 rublos Jolín Entonces, esto no me vale Pero mira esto Esto Te lo pones en los zapatos Y es para caminar por el hielo Es verdad Para no resbalarte Oye, está guapo, ¿no? Está chulo Pero espérate un momento ¿Uno solo? Pues parece que sí Uno solo cuesta 700 casi Oh, qué pena Pero, pero, o sea Mira qué cosa más suena Tú te lo pones y no te resbalas Mira Aquí algunas cosas Me pueden venir bien para gimnasia Mira, aquí hay combas Sí, lo que no te va a venir bien De todo eso es el precio, Dani Ah, 300 rublos Una comba 300 rublos una comba, sí Pero, a ver Tiene que haber algo más Venga Eh... ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es? Ah, sí Esto es como la bola esa Que tienes la Powerball ¿Te acuerdas? Sí Que le das vueltas Y es para la muñeca Y mira Aquí también hay gomas Elásticos O sea, para 600 rublos Pero mira qué bonita Sí, vale Y hay una exactamente igual Amarillo, neón Mira Sí, pero te faltan 500 rublos Ya Eh, a ver ¿Qué más puede haber por aquí? Yo ni siquiera voy a mirar Estas cosas Porque menos de un euro No tiene sentido Chicos Ni siquiera calcetines Cuestan 600 rublos 600 Calcetines Nos vamos a otra tienda Eh, vale Vamos Chicos, ¿sabéis qué? Vamos a ir a buscar maquillaje Porque estoy segura Que en alguna tienda de maquillaje Pueden haber cosas así pequeñitas Pero súper chulas Pues mira, Dani Ahí tienes una Sí, vamos allá ¿Ahí? ¿Por dónde vamos? Pues por las descripciones Por aquí Entiendo Pero vamos a bajar por aquí Venga, vamos Sí, vamos ¿Tú qué dices? ¿Encontraremos algo o no? Eh, a lo mejor sí Pero no sé yo si será muy chulo Que se diga Vamos a ver Chicos, al final hemos salido Y ha sido solo un momentito Porque es que no hay nada Que sea menos de 100 rubles Nada Es que esto son Es que hasta las esponjas Para la ducha Cuestan 300 Sí Es que mínimo, mínimo 300 rublos Pero las cosas que dices Bueno, una esponja, vale Pero ¿para qué la voy a necesitar ahora? Papi, vamos a ir a Zara Home A ver si encontramos algo Para mi habitación Por 100 rublos Yo que sé, a lo mejor Dani, por 100 rublos No tienes ni un plumero Bueno, pero vamos a buscar A ver si encontramos Pues no, tampoco Casi todo cuesta Más de por lo menos 500 rublos Ya sé dónde Podemos encontrar Un montón de cosas Por menos de 100 rublos ¿Sabes dónde? No Pues vamos Bueno, pues nos hemos venido A una tienda En la que hay de todo Hay comida Hay luces Hay un montón de cosas Entonces Estaba mirando aquí Cosas de Navidad Pero Mirad Es que están O sea Yo quería realmente Cogerme esto Pero Cuesta 1800 rublos Yo creo que te has desviado mucho Creo que me pasa un poquito Y entonces Bueno, aquí tenemos Que si bolitas Que si Tenemos Mira esta stevia Que chula 999 Espera ¿Sabes qué? Creo que de este lado Puede haber algo Mira 179 159 59 rublos ¿Esto qué es? Esto creo que es para colgarlo en el árbol Y mira, tiene un tigre ¿El año que viene es el año del tigre? Creo que sí Qué chulo Pensaba que era del mono No, del tigre A ver, a ver, a ver A ver Mucho más Mira esto, Dani Ah, esos son 119 Estos así caramelitos Ay, qué pena Con También hay regalitos Y todo Mira qué chulo Esto lo puedo pegar todo en mi ventana O en mi balcón Y lo Lo lleno todo De estas pegatinas Y va a ser súper navideño Chicos Sabéis que Estoy En el paraíso Porque mirad 83 94 83 99 99 99 69 69 59 Qué guay Entonces Aquí Ya puedo coger Todo lo que quiera Entonces Vamos a empezar Por A ver Qué puedo coger de aquí Que me gusta Yo quiero comprarme esto Son como galletitas Así súper súper blanditas Que están riquísimas ¿Os sabéis qué? No Yo quiero cogerme estas Mirad qué chulas Si esto Esto yo me lo llevo Me voy a llevar también esta Lo que pasa aquí Es que sí Los precios son súper súper bajitos Pero lo que pasa es que Todo es lo mismo O sea Todo son estas cositas Solo que de sabores diferentes Entonces De aquí No creo que vaya a coger mucho más Porque es que no tendría sentido Cogerme todo Pero de una sola cosa Tendría que Buscar más Esperad Le voy a coger Palomitas Mirad Palomitas de queso Si estas me las quiero llevar Porque cuestan A ver cuánto cuestan Cuestan las de queso 92 rublos Toma ya Bueno chicos Espero de verdad que os haya encantado este vídeo Ya sabéis Dad like Suscribiros Y os quiero un montón Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!